El Diario Occidente organiza el cuarto foro ambiental, cultura, ciudadana y responsabilidad social ambiental, completamente gratis, que se llevará a cabo el jueves 29 de octubre en el Auditorio Confamar de Buenaventura, en la carrera cuarta A número 333, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Informes e inscripciones en Cali al 680-2002. Diario Occidente, siempre en Buenaventura, siempre contigo.